Bueno, quiero desearos en primer lugar que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y que no hayan sufrido la garra del virus. Si no es así, mi más sentida solidaridad y la del conjunto del equipo de gobierno. No hay sector económico, social ni cultural que no se haya visto gravemente afectado por la pandemia. De todo ello, y sin lugar a duda, el cultural ha sido uno de los que más afectado se ha visto, desde cualquier punto de vista que lo miremos, desde la creación hasta la producción, hasta la culminación, que es la representación ante el público. Conscientes de la importancia del hecho cultural para nuestras vidas, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena hemos intentado desde el primer momento que ese impacto negativo se notara lo menos posible. En eso estamos y en eso seguimos. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos que suspender la 28 edición de la muestra de teatro, cuando ya todo estaba preparado para que fuese una de las más importantes de la larga y prolífera historia de la muestra de teatro. Se dice pronto, pero estar desde 1993 produciendo y generando actividad teatral es todo un logro en el que, además, han estado involucradas muchas personas. Y esto nos hace pensar que el teatro en Benalmádena tiene un gran arraigo y que la muestra de teatro es, a su vez, causa y consecuencia de ese amor compartido por el teatro. Los datos son abrumadores. Han participado más de 7.200 actores y actrices a lo largo de estos años en la muestra de teatro. Se han representado 446 obras teatrales y han participado más de 30 entidades a lo largo de estos años. Asociaciones culturales, grupos de teatro, asociaciones de padres y madres, pero sobre todo y lo más especial ha sido la participación de los centros educativos de Benalmádena. Quienes, sin desmerecer a nadie, han sido los auténticos protagonistas de nuestra muestra. Pues desde el principio hemos sido conscientes de la importancia de la labor pedagógica de la muestra. De todos los males hay que sacar alguna parte positiva y eso es lo que creemos que hemos hecho en estos momentos. Y es que esto ha servido pues para reflexionar, para recordar los distintos hitos logrados por la muestra de teatro y, sobre todo, y muy importante, para coger ideas, para coger fuerzas y, sobre todo, pensando en el futuro que esperemos sea cercano. Lo que sí que esperamos es que disfruten ustedes, que recuerden todas las emociones que le ha generado la muestra de teatro y, sobre todo, que todavía tenemos que vivir muchas más emociones a lo largo de los próximos años. Mientras tanto, pues cuídense a ustedes y a sus entornos. Sigamos las normas que nos marcan las autoridades sanitarias porque es la única manera de que podamos salir lo más pronto posible de esta pesadilla.